Buscando el apoyo del mandatario municipal para que todas las iniciativas en favor de la población juvenil sean incluidas y aprobadas en el plan de desarrollo que se discute en el Consejo, está de visita el director del programa Colombia Joven. Estamos reunidos con el alcalde, con los consejeros municipales de juventud, hablando de varios aspectos. Uno, mirando el plan de desarrollo, el cual estamos revisando, esta mañana estuve en el Consejo, contándoles, presentando y me estaban contando cómo iba este. Es muy importante recalcar y mencionar que este está muy completo, y hay un capítulo donde hay grandes oportunidades para los jóvenes vallenatos, porque como el presidente Santos nos ha venido diciendo, los jóvenes son los motores para la prosperidad. El director de Colombia Joven también se reunió con los jóvenes de la ciudad para que ellos ejerzan control y veeduría a las actuaciones del alcalde Freddy Socarraz. De edades puede fortalecer estos procesos para hacer un control social, para que ellos estén participando, revisando qué está haciendo el alcalde. Y ayer nos comentaban y mencionaban cosas importantes, tales como ver cómo podemos implementar juventud rural, que hay grandes preocupaciones. Para esto, el programa presidencial de Economía Joven es un ente articulador que trabaja con diferentes ministerios, tales como el Ministerio de Agricultura, donde vamos a llevar toda esta información que nos estaban diciendo acá, para empezarla a incluir y que puedan beneficiarse de todos sus beneficios. Con este apoyo, se espera que los jóvenes de la IUPAR asuman la responsabilidad y el liderazgo en las decisiones de la ciudad y su futuro. Que puedan beneficiar aOR. Que están en la institución. Que se superaba. Gracias.